hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que estés pasando genial aquí tu panita pincelaz una vez más contigo paz y amor para todo el mundo les voy a dejar en el comentario fijado en el enlace de los ganadores de los últimos tres eventos que he hecho si algunos por allí directos que hice con amigos puedes chequear a ver si tú saliste es ganador y también te bajar en el enlace de esta noticia en el comentario fijado hoy es un vídeo especial voy a dejar durante el vídeo unos códigos de armas de una sola activación los puedes colocar en ajustes de tu cuenta donde dice ingresar código de regalo si aparece que ya fue utilizado es porque alguien se te adelantó y esto es para premiar a todos los que le dan clic al principio cuando le llega la notificación si quiero premiar también a la gente que apoya muchísimo el canal que es la intel fácil es una bonificación permanente que te va a otorgar una ventaja cada vez mayor si porque cada vez mayor porque se va acumulando de 0 al 100% super chido como se gana esto fíjate consigues información que es intel destruyendo a los enemigos en combate si fácil jugando prácticamente vas a ganar esto así que es totalmente gratis no tienes que comprar nada no tienes que hacer nada más sino jugar entre más juegas obviamente que vas a desarrollar mucho más fácil la intel es esto el final de los nerfeos yo leí todo el artículo y por lo que entendí prácticamente significa eso pero esa es mi opinión puede ser que me esté equivocando puedes leer el artículo completo y dejarme la tuya en los comentarios pero te lo voy a resumir así por ejemplo tú tienes un harpy o un siren y va a salir un robo nuevo al principio te va a destruir porque tiene habilidades locas pero tú cada vez que le hagas más daño y lo destruye así etcétera tu harpy va a desarrollar esa intel y va a ser mucho más fuerte en contra de eso entonces va a ayudar a que lo viejo sea más óptimo en contra de lo nuevo y bueno va a haber como una especie de balances más adelante te enseño las bonificaciones porque hay distintas bonificaciones entonces sumamente fácil de entender es una bonificación constante permanente que poco a poco vas a ir desarrollando cómo se distribuye esto fíjate vas a poder también ganar intel al final de combate jugando en equipo bueno bastante chido si te van a dar puntos adicionales si haces skills o una asistencia entonces si juegas bien hace bastante skills y también tienes unas asistencias va a ser mayor la cantidad de intel fácil de entender quien juegue mejor etcétera va a tener mayor cantidad de intel ahora lo que hay que tener por acá en cuenta que a pesar de que juegues mal fíjate que por aquí dice basta con que estés allí y contribuyas al trabajo en equipo para recibir un flujo lento pero constante de intel entonces así juegues mal igual vas a ganar intel y poco a poco vas a desarrollar todo eso en tus robots también vas a poder ganar intel cuando tienes algo y lo vas subiendo a nivel de mercado si a nivel mk3 está bastante chido eso sí ejemplo que te consigas un arma nueva y lo vas subiendo de nivel también obtienes un poco de intel y lo que me ha dejado sorprendido es esto y quiero que me digas qué entiendes tú también se obtiene intel al comprar objetos de mercado o mk3 directamente en las ofertas de la tienda yo no he visto una oferta mk3 pero si comienzan a salir ofertas mk3 será que viene un nivel mk4 bueno no sé fue lo que yo me imaginé y dije joder si van a salir cosas mk3 ya maxiadas significa que quizás venía un nivel nuevo sí pero ojo eso solamente son ideas mías locas vámonos con esta parte limitaciones como te dije yo en otro vídeo lo dije también solamente afecta a todo lo que sea de til categoría t4 si ya sabes que hay una categoría t1 la t2 es azul la t3 es lila la t4 es naranja si solamente afecta a los t4 y aquí para mí se me hizo una pregunta enorme qué va a pasar entonces cuando me enfrente con alguien que tenga un némesis ejemplo que este 3 será que va a ser más fuerte en teoría no porque yo no va a tener ninguna intel en contra de él y él no va a tener tampoco intel en contra de mí entonces yo creo que al parecer por lo que entiendo no va a afectar nada el balance yo antes no había mal entendido porque no estaba todo esto explicado como hoy en día entonces con la información hermano creo que va a estar súper chido esto del del inter para las cosas que son t4 si súper chido qué va a pasar con las cosas que son edición especial va a ser lo mismo que una edición normal se va a acumular su inter pero aquí aclaran que las cosas ultimate si van a tener su propia progresión de intel interesante si porque bueno muy poca gente tiene cosas ultimate porque está difícil conseguir esto pero si ya dejan claro que va a funcionar quizás un poquito distinto qué tipo de bonificaciones vamos a tener y aquí es lo importante si aquí hay unos ejemplos porque yo supongo que van a ver muchas más más adelante porque este es el inicio fácil de entender si daños adicionales contra el objetivo reducción de los daños sufridos vas a reducir el daño que recibes suena bastante bien va a ser más daño suena bastante bien y vas a tener resistencia parcial no dice total a las habilidades especiales bueno las habilidades especiales que si paralización que si efectos 2 que si congelación supongo que esas son las habilidades especiales y esto en sí suena bastante bien porque hay cosas nuevas que simplemente son demasiado chetadas por sus habilidades especiales y si tú poco a poco vas a desarrollar intel y tu robot va a ser más fuerte en contra de esas habilidades especiales significa que vas a tener chance de destruirlo más fácil en teoría es lo que estoy entendiendo buena súper genial sí y aquí en la imagen veo algo que va a ser como por niveles supongo que quizás desarrollas un nivel de intel luego otro nivel etcétera porque aquí dice mi siguiente bonus y 5% entonces va a estar interesante ver cómo todo esto va a ser integrado en el juego y como poco a poco va a afectar el gameplay prácticamente las cosas viejas van a tener como un segundo brillo acá hay otro ejemplo que es de armas de robot y titán y va a ser la misma cosa así reducción de los daños sufridos y resistencia parcial a los efectos especiales si aquí colocan esta arma hacia porque tiene un efecto especial que es eso si la corrupción entonces en teoría todo esto va a tener buena pinta pero déjame tu opinión en los comentarios porque tu opinión también cuenta muchísimo fíjate que aquí me dicen que reducción del daño recibido de esta arma aquí dice 0% aquí dice siguiente nivel 5% suena bien suena bastante bien hay que verlo en la práctica para uno darse cuenta cómo funciona todo esto y ojo aquí hay una cuestión importante que ellos lo han colocado como nota fíjate las bonificaciones de información sólo funcionan contra robots y titanes enemigos así como contra sus respectivas armas no afectarán a los compañeros de equipo y yo lo que entiendo aquí es que si yo juego demasiado obviamente que va a tener un nivel de intel más alto y si juego en equipo quizás en mi equipo alguien va a tener un nivel de intel más bajo y eso no va a afectar en nada si no no es que mi intel más alta le va a dar más bonificación a mi amigo que tiene la intel más baja si nada que ver con eso hay que tenerlo en cuenta por allí yo sé que mucha gente juega ffa pero yo juego en equipo y bueno está interesante saber esto va a venir algo que se llama colecciones y prácticamente va a poder tener una visión general fíjate que aquí dice harpy cuántos harpy tienes cuántos siren y el nivel de intel que vas a ir ahí desarrollando en ese robot para concluir con este tema de la intel prácticamente entre más juegues con ese robot entre más 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 batallas vas a desarrollar mucho más veloz ese nivel de intel si ese es el resumen que tienes que tener en mente cuando salga algo nuevo y te lo vas consiguiendo poco a poco tu robot se va a volver mucho más fuerte en contra de esos nuevos pero lo nuevo también le va a pasar lo mismo se va a volver mucho más fuerte en contra de lo que él va enfrentando entonces interesante porque ejemplo ahorita está demasiado usado el links entonces va a ser muy fácil obtener intel de ese robot si ejemplo en campeón dato importante para que tú vayas entendiendo déjame tu opinión de todo eso en los comentarios mi gente para saber cómo lo ves tú recuerda que los ganadores están siempre en mi página pinceladas graficas punto com y espero que te haya servido algunos códigos la próxima semana en un vídeo al azar voy a dejar códigos de otra arma y en la siguiente también si voy a premiar a la gente que le da clic al principio cuando llegan la notificación y si no te llegan la notificación te sugiero que pues estés pendiente todos los días de mi canal para que puedas ganar uno de estos códigos se te quede mi gente bye bye y